Hola amigos, somos los magníficos, bueno, pues vamos al grano, conocen ustedes los nombres, me llamo Ángel y yo, vamos a hacer la ruleta de la nevera y iremos al grano. Ok, y luego tapas los ojos. Bueno, ya vamos a comenzar con la primera, me taparé los ojos. Uy, lo siento, vamos con el segundo. Ay Ángel, ¿y qué me va a dar a lo último? Una pechada de mayonesa. No, mayonesa no, no. No, 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 no la quiero, no la quiero. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, adiós.